¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? ¿Pero de alguna baina? ¡EstaGIUXA va a bailar! ¡Quiero verlo! ¡Y, dos, tres! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Welos! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Uno, tres! ¡Feliz! ¡Una Matina menstrua! ¡Oy, mira! ¡Oy! ¡Ref! ¡Mira! ¡Oy! ¡Adi vamos! uno… dos… uno, uno… uno… una… una… oiga… u… uno… un, eh kikak ¡ohon! ¡Hello, emis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!